La EMET predice cómo podría el mes de febrero. Tras un final de enero con un frío gélido que ha puesto en alerta a buena parte de las comunidades del norte de España, entre ellas Cataluña. Febrero trae cambios, según ha adelantado la Agencia Estatal de Meteorología, EMET. La primera semana estará dominada por el anticiclón, pocas lluvias y frío. A partir de entonces, las temperaturas volverán a situarse a lo que es normal en esta época del año. Esta semana, la primera de febrero, estará marcada por el anticiclón, aunque podría haber chubascos en el Estrecho, el sureste del litoral y el sur de Baleares. En general, la situación será estable en la península y en las Baleares. Aunque son posibles chubascos débiles en el Cantábrico Oriental y en el área del Estrecho a partir del jueves. El viento soplará con fuerza en el Empordameste de Baleares, Estrecho y Valle del Ebro. Las temperaturas máximas, según la EMET, tenderán a subir progresivamente a lo largo de la semana. Las heladas serán intensas, e incluso localmente fuertes, en zonas de montaña al principio de la semana y seguirán afectando a extensas áreas de la península, aunque a lo largo de la semana tenderá a disminuir su extensión.